Compa Black Black, me apodan el Black Manejar, alta velocidad Tranquilo se la navega Estilo corta en la suela Y muy serio para hablar Lo conocen como el Black Con puras marcas de feria Relajado se la lleva Las rayas van a notar Y en el cuello un jajaja El morro se ve flacoso Con un porte belicoso Suéter de los Doyers trae Y en Audi pa' ruletear Lo miran en la angelina Comprándose ropa fina Metas a su cortedad Es el de las Elcijats La humildad va por delante Más no hagan enojarle Porque no va a respetar Un acto pa' detonar Mente siempre diferente Quien dice que está demente Así lo verán actuar Es su modo natural Black Me apodan el Black Manejar Alta velocidad Desde morro diferente Hay quien dice que fue suerte No soy mago pa' empezar A mi todo se me da En las calles me han mirado Ya los güeros he brincado Me puedo camuflajear Blanca personalidad Los sueños se están cumpliendo Y para la edad que tengo Yo digo que no está mal Y la envidia de abundar Con puras marcas de feria Relajado se la lleva Las rayas van a notar Y en el cuello un jajaja Mente siempre diferente Quien dice que está demente Así lo verán actuar Es su modo natural Black Me apodan el Black Y en el cuello un jajaja 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 Gracias.